¿Qué es el resfriado de una alergia? La diferencia es el tiempo de evolución, porque igual un catarro y una rinitis alérgica, pues los dos presentan una cantidad de moco importante, los pacientes están con mucho escurrimiento nasal, presentan la obstrucción de la nariz, presentan estornudo, puede haber o no comezón. Entonces, el tiempo de evolución nos va a dar una pauta importante, porque mientras que sea un resfriado, los resfriados tienen un periodo de duración muy corto, tres días, cinco días, hasta una semana. Hay ataque al estado general, me siento mal, en grado variable, depende también de qué tanto nos afecte, puede o no haber incremento de la temperatura, llegando incluso hasta la fiebre. Y, pues básicamente, porque el moco verde también se puede presentar incluso en la rinitis y sobre todo si se complica con sinusitis. Y en el caso precisamente de esta entidad de la rinitis alérgica o de la rinocinusitis cortealérgico, pues también el moco va a estar presente, va a haber estornudo, va a haber como son, va a haber obstrucción nasal. Entonces, esto normalmente dura semanas, dura unas cuatro semanas, seis semanas, tres meses. El paciente constantemente va a estar teniendo los síntomas y es característico que va a haber periodos donde va a mejorar y periodos donde va a estar peor. Y está relacionado con los cambios ambientales, con la exposición y muchas veces los pacientes saben, cada que me expongo al polvo empiezo a tener molestias, cada que es verano empiezo a tener molestias. Si llega la primavera me va muy mal. Entonces, la periodicidad y la estacionalidad son importantes para hacer la diferencia entre una y otra. ¡Gracias!